Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo un tutorial una solución a por qué se traba Free Fire cuando estás jugando porque da como tirones como que estás jugando y de repente da como jaloncitos a la hora que estás jugando y eso es por un problema que tienen los celulares de gama media y ahorita les voy a explicar cómo solucionarlo miren nos vamos rápidamente bueno aquí tengo el juego de Free Fire pero no lo voy a abrir en este momento solamente les voy a enseñar el tutorial nos vamos a ir al tutorial para que no te pase eso nos vamos a ir a configuración bajamos la barra de arriba para abajo y nos metemos en la tuerquita ahora ya estamos en configuración vamos a bajar y vamos a buscar la opción que diga aplicaciones nos vamos a meter en aplicaciones y vamos a buscar Free Fire ok lo buscamos aquí como vemos depende si tienes Free Fire o Free Fire Max nos metemos a Free Fire y aquí vamos a bajar hasta el apartado donde dice uso y después sigue batería ahí en batería nos vamos a meter ahí en batería dice es muy 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 importante esto que si está destildada la primera opción que dice permitir actividad en segundo plano la tildemos que diga permitir actividades en segundo plano de Free Fire pero el problema que estamos hablando del que tenemos que es porque se traba que da tironcitos el juego de Free Fire es porque nos vamos a ir a la segunda opción donde dice optimizar uso de batería nos vamos a ir ahí y vamos a buscar bueno aquí no nos sale de primer plano no nos sale vamos a darle aquí aquí donde dicen optimizadas en la flechita y vamos a ponerle en todas ya que nos salgan todas vamos a buscar la aplicación que diga Free Fire ABCDEF Free Fire como ves este celular optimiza el juego de Free Fire por eso se te traba por eso se te da tironcitos el juego por lo mismo de que cuando está usando mucha batería este tiene un optimizador que lo que hace es que restringe la memoria RAM restringe la batería te baja el volumen te baja la te baja el brillo de la pantalla y es por esta opción solamente la tenemos que destildar y con eso se va a dejar de trabar porque porque ya no te lo va a limitar te va a permitir usar todos los recursos del celular y esa es la opción por la que se te la guía y chécalo hazlo y dime si si te funcionó estoy seguro que te va a funcionar espero y te haya gustado esto sería todo con el vídeo de hoy espero pruébalo y déjalo en la cajita de comentarios a ver si te funcionó recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye